En sin estrenos queremos recordar una de las películas más icónicas de David Fincher y para esto tendremos que olvidar su primera regla No hables del club de la pelea Y también la segunda regla Nunca hables del club de la pelea Prepara tu asiento porque hoy te traemos 8 cosas que no sabías de Fight Club Comencemos Número 8 Fight Club más conocida en Latinoamérica como El club de la pelea Es una película basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk dirigida por el estadounidense David Fincher en 1999 Número 7 Ninguno de los actores que encarnaron a los personajes eran la primera opción Antes que Brad Pitt, Russell Croft era el principal candidato para interpretar a Tyler Durden Por otra parte, Matt Damon y Sean Penn se encontraron en la mira para encarnar al narrador quien fue interpretado por Edward Norton Lo mismo ocurrió con Courtney Love, Winona Ryder y Reese Witherspoon para el papel de Marla Sin embargo, la elegida fue Elena Bohan Carter Número 6 Desde el inicio de la película vemos múltiples escenas del narrador yendo a reuniones de apoyo donde usa un alias en cada una de ellas Dichos alias no son aleatorios Todos los nombres son personajes que ha interpretado Robert De Niro ¿Quién eres? ¿Cornelius? ¿Rupert? ¿Travis? ¿Cuál de los estúpidos nombres quedas cada noche? Número 5 En una entrevista con la revista Empire, Fincher confesó literalmente que en cada fotograma de la película aparece un vaso de café de Starbucks Número 4 En una de las escenas de la película, Tyler le dice a los miembros del club Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock Mientras lo dice, está mirando a cara de Ángel quien es interpretado por Jared Leto, vocalista del grupo de rock 30 Seconds to Mars Número 3 El número de teléfono de Marla Singer 550134 es el mismo que el de Teddy en Memento Número 2 Tyler Durden tiene varias participaciones que pasan desapercibidas en la película Al inicio de esta y después de la advertencia de copyright del DVD hay un aviso escrito por Tyler que aparece por un segundo Además, este aparece a modo de flash 4 veces antes de que lo conozcamos como personaje Por último, al final de la película, antes de los créditos, aparece en un flash el plano de un pene cosa que hacía Tyler cuando trabajaba en un proyector de cine e incluía fotogramas de películas porno en el metraje de una película de dibujos animados Y número 1 Cada vez que se muestra al narrador salir de un automóvil, este se levanta del asiento del conductor siendo Tyler el que siempre conduce Esto podría ser entendido como un fallo de guión si no se conociese el final Yo soy Gerardo Chavarri y los invito a suscribirse para ver más contenido sobre el cine, las series y la cultura pop Regálenme un like si les gustó este video y compártanlo con todos sus amigos Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos Pueden seguirnos en nuestra página web www.cineestrenos.net Donde encontrarán contenido variado de películas, series y mucho más Así como también todas nuestras redes sociales Les dejo los detalles abajo en la descripción Conmigo será hasta un próximo video de Cine Estrenos Y recuerden siempre Si esta es tu primera noche en el club de la pelea Debes pelear